¡Suscríbete al canal! Son completamente gratis Y la mayor parte es que usted los va a personalizar a su gusto Todo lo que usted se dé la gana Aquí está todo Y usted se lo va leyendo aquí Yo solo voy a explicar cómo crearlo Y cómo modificarlo a su gusto Aquí está toda la información del mismo Simplemente paren el video y leanlo Es completamente gratis Y yo de este servidor voy a hacer una serie para Una serie de Minecraft Bueno, estos son los creadores del equipo De la página Así que, denle amor porque gracias a ellos Tenemos esta opción de subredades gratuita Para Minecraft PIN Y Minecraft Java Así que mejor parte lo espero Muy, muy recomendable Lo único que tienen que hacer ahora es Dale a jugar aquí Se les va a cargar la nueva página Uy, me costó conseguir esto Lo único que le tienen que hacer aquí es crear su servidor Le da aquí Y esperamos que tarde Le da su nombre de usuario Aquí está Aquí está El mío Le quiero modificar Y aquí lo modifican Aquí esto lo aplica Siguiente Siguiente Como ya me voy a ver que lo venga a mi página Me va a salir a su sitio Vamos a ponerse en la otra Con ese Éxito Le vamos a dar de aquí para Inversa sucesión O con esa asociación Con Google O con Facebook Yo ya lo hice y lo que solamente coloca o lo hacen en manera que si me gusta resenio y todo eso ok yo de un pequeño corte o ya tengo un cuenta hecha pero un pequeño corte de regreso enseguida con la cuenta ya creada y lo que se le va a presentar después un pequeño corte y regreso enseguida aquí estamos del regreso aquí es lo que se le va a cargar una vez crean cuenta y su servidor esto es lo que le van a iniciar aquí le tienen que iniciar aquí el número de un blog que están puesto yo por lo que debo porque estaba haciendo clavado de ver si funcionaba el servidor y el tutorial bueno es lo único que haga un tutorial aquí yo estoy haciendo un tutorial en español bueno lo primero que tiene que hacer es dar opciones me van a dar opciones y aquí vamos a ver a que descargue opciones aquí le pusieron y se descargará su imagen como ya ven aquí y aquí aquí le dan a la visita y se les habilita esto para modificar una ninguna que no es que me pede el servidor vamos a cambiarlo de este y ahora listo le damos aquí a guardarlo y se lo guardará vamos a guardar y lo vamos a ver para que guarden y aquí para la descripción del servidor y ahora vamos a explicar cada uno de estos para que sirve esto es el espacio todo el número de personas que están en el que van a entrar al servidor les recomiendo que si van a entrar digamos que 5 jugadores lo dejen hasta 5 jugadores no más porque esto es así en esta camina si van a dejar 5 jugadores tienen que estar los 5 jugadores completos en un límite de 5 minutos si en eso si pasan los 5 minutos no están los 5 jugadores se desarrollará automáticamente el servidor así que si van a jugar 5 se hagan 5 si van a jugar 2 coloquen 2 si van a jugar 1 o 1 y simplemente le dan aquí a guardar yo le voy a dejar uno aquí hay game mode que es un nivel creativo con tu espectador yo lo voy a dejar en creativo y ahora aquí en waitlist esta es la lista blanca esta es la lista de los si la activa esta lista donde los jugadores van a poder entrar al servidor digamos que como yo estoy yo solo el BG1 lo tengo activado si la activan solamente los nombres que están dentro de esta lista se las activarán lo vamos a activar para hacer la crea más adelante pvp porque se tiene pvp aquí bloques de comandos bueno los bloques de comandos si se les permite personajes de los jugadores esto ya que no lo saben forzar modo de juego el modo de juego este no solo la ventana dependiendo de lo que sean ustedes se les configurará esto automáticamente esto es lo tal cual como está el inframundo el nether los monstruos volar si le hacía el modo creativo vamos a activar nosotros no vamos a activar vamos a activar el 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 si me deja aquí crackeado esto es importante el modo crackeado si lo tienes así como no lo tengo yo se les activará para los usuarios premium si ustedes son usuarios premium se le ya podrán entrar al servidor si lo tienen así los usuarios no premium podrán entrar tanto como los premium como no premium lo único que las skins no se van a ver eso es lo único malo si lo tienes monstruos siendo premios siendo comprando juegos así que si van a entrar el premio les recomiendo que lo apague yo lo voy a dejar apagado porque como no sucede premium lo voy a dejar apagado aquí también subieron esta parte de lo que tenemos aquí y ustedes ya ya van a ver cómo lo dan la etiqueta ya va a ser certificar eso la etiqueta es difícil fácil no va a ser tipo aquí el software vamos a dar el software vamos a esperar ahora que cargue con este poquito lenta aquí aquí van a ver todo lo que le permite modificar Pokémon como para los mods para Minecraft Vero los plugins los mods los packs los forces si quieren entrar un forces de ustedes de su personalización de su pack de mods pero como yo voy a enseñar Vanilla vamos a instalar aquí le vamos a dar a Vanilla vamos a entrar a que tarde o o o y ahora vamos a a ver aquí si vamos a completar a la 1.14 que es para llegar a la otra opción de la red de Twitter para dejarles menos de vision aquí vamos a meter la 1.8.9 y si una pregunta si esto me servido 1.8.9 pero puede entrar una versión 1.8 si pueden entrar todas las versiones 1.8 podrán entrar cuantas veces salen 1.8 vamos a darle a reestalar si reestalar y esto se le reestalará todo el mundo el mundo se le agrada de 0 oh esto es todo ya por instalado vamos a darle y esto hay aquí también si entran las pestañas de Pedro aquí se le colocará los o sea los servidores como la 1.11 que es la más nueva bro estoy esperando a ustedes pero no se los recomendaría si van a hacer si van a hacer con un amigo pueden ir en con los mundos de Xbox Live porque los mundos de Xbox Live son más estábios diría yo y son menos pistillosos bueno ahora es jugadores aquí vamos a a entrar aquí como ya dije antes la web que son los jugadores que están en esta lista podrán entrar si me presionan aquí digamos voy a agregarme a mí listos dos mil dos vamos a agregarme y aquí estoy y me sale mi car del jugador ahora el usuario puedo entrar en este mundo por el automático del arroyd aquí salgo yo y aquí bueno aquí los rangos que son estos rangos los rangos se ha invitado pues lo que le permiten se tomando vamos a agregarlo y hacer aquí listas de los mismos y vamos a ver como usuario o sea que tengo permiso de administrador ahora ya tengo eso listo eso ya buscar sí que literal porque si aquí ya es prohibido eso ya todos los jugadores pero no sabe de qué por jugadores expulsados no ponen a tu mundo ni el que lo intento porque eso es casi lo que te le aquí les da la posibilidad de descargar el mundo que ustedes tengan aquí hecho subir su mundo si usted quiere tiene un mundo de supervivencia si quiere que más jugar en estos mundos o los mundos tienen que tener su punto zip si no se le va a cargar el mundo tiene que comprimirlo el mundo que está su carpeta junto a Minecraft eso ya es fácil de hacer y volver a saber aquí en general vamos a ver los computadores aquí le dan así por la en la generación el tipo de el mundo de pautos normal lo saben así porque al menos que usted tenga una situación que quiere generar generalmente yo no lo utilice así y aquí el hardcore mode para el que quiera automáticamente yo le voy a dar así como está porque no me interesa mucho modificar eso a mí y le voy a dar general esto va a estar aquí y completamente listo y aquí tiene su servidor de Minecraft y ahora para iniciarlo simplemente se van acá copian esto lo que le acabó de editar antes le dan aquí y lo copian después que lo copien lo meten a su Minecraft en servidores y después le dan aquí a iniciar se le iniciará la cobra cuando esté aquí dice que si acepta la web ebola dirán que sí y a estar aquí en lista de espera y ok eso es decir que hay que seguir notificaciones yo voy a decir que si me voy a seguir notificaciones de cuando esté listo ahora un pequeño corte y los veré en el manito es muy bueno una vez está aquí ya en el Minecraft lo único que tienen que hacer es darle a multivivador es darle aquí y ya hice esta prueba vamos a volar esta es una prueba add servers aquí copia el IP que se le colocó antes este es mi IP que dice que es mi IP le van a dejar el video cambiar le dan a done yo puedo ir le dan a reflectar hasta aquí que salga el servidor le dan aquí y pum y ahora vamos a esperar a que cambie su o login y no más esperamos 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 uuuu este es sencillo creo que no se si se me pasó el tiempo este es sencillo ah mira ya y tomamos no ok y me cargó la skin sin que no crackeo cuando existen en un modo el picho bloqueado y este es el Minecraft metándola y aquí tengo muchas cosas abiertas y aquí tienen todo este es un servidor así que espero que les guste comente suscríbete comparte el video con tus amigos es eterno este servidor nunca se les va a vencer nunca se les va a perder nada de nada de nada así que les recomiendo que un suscriban para más tutoriales un like suscríbete un kill a ayudar espero que les guste este video y lo veremos hasta la próxima hasta luego hasta luego